No sé, así es que contigo miro, lo que nunca pasa es que tengo Una para atrás, siempre paso para adelante, así es mi vida y no voy a fallarte Mi vida empezó hace diecinueve primaveras, cuando empecé la música, nací de a de veras La libreta y la pluma, hoy siguen conmigo, ya han visto como vienen Y van los amigos, que los que están conmigo, hoy los tengo contados Porque todos los demás, quedaron en el pasado, me la ha aventado sin feria pa' cotorrear Pero gracias a Diosito, hoy no me puedo quejar En los desmadres, siempre en el que abría punta, no pienso voltear pa' atrás Mucho menos en disculpas, a mi ya nada, me rompe el corazón Me preocupo, por los que voy a dar razón, mi esposa, mi hijo, mis padres, mis carnales Por ustedes doy la vida y la cara, por lo real, es un ciclo Mi vida no ha sido tan fácil, pero gracias a la gente que apoya y resta Porque así es mi vida y la sensación es única Yo doy la vida por mi familia y la música Yo doy la cara y mucho más Así es mi vida y no voy a pararla Porque así es mi vida y la sensación es única Yo doy la vida por mi familia y la música Yo doy la cara y mucho más Así es mi vida y no voy a pararla Me gusta dar la cara, no más la rata se esconde Yo sigo en la misma casa, grabando y haciendo lumbar Lo mío es toda una trayectoria Y si Dios no lo permite, vamos a hacer historia Ya estamos más arriba, me la vivo hoy en día Tranquilo en el estudio, fumando mucha María Incluso esto es lo que esperaba Levantarme por mis huevos cuando la compa se traba Que pa'l estilo libre desde que empecé Me la rayo, de la mente al palabreo No soy de los que ensayo, de los de antaño Bro, mi nombre es Rifa Rap es el Real Music Conectado Así es mi vida y no voy a pararla Neta que de huevos nunca me dejo labiar Sin parar de grabar, manteniendo mi lugar Estoy medio pirata, creo que es por tanto fumar Y así es mi vida y la sensación es única Yo doy la vida por mi familia y la música Yo doy la cara y mucho más Así es mi vida y no voy a pararla Así es mi vida y la sensación es única Yo doy la vida por mi familia y la música Yo doy la cara y mucho más Así es mi vida y no voy a pararla No sé, pero es que contigo mío Los años no pasan de mal Nunca me ha sentido y sigo La cara y hacia los reales La cara y hacia los reales Así es mi vida y no voy a fallarle Los años no pasan de mal La cara y hacia los reales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!